Hola a todas, todos y todes, ¿cómo les va? Bienvenides a la nave de los sueños en este ciclo de cine online que hacemos a través del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, como todos los martes. Bueno, años anteriores lo sigamos en las salas Borges, en el Auditorio Borges, que extrañamos mucho y esperamos pronto volver a compartir, bueno, con ustedes escenario, pantalla grande y demás, pero por lo pronto seguimos acercándoles cine argentino, cine argentino la verdad es que muy interesante, lo digo porque son películas que nos gustan a nosotros y esperamos que, obviamente, que a ustedes también les guste, porque además, en el caso particular también de la función de hoy, tiene como protagonistas y hacedores a quienes podríamos considerar de alguna manera ya amigues de la nave de los sueños. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo con ustedes el teorema de Mosner, una película de Esteban Perró y Daniel Melingo, así que, bueno, arrancamos el mes de octubre con todo, es el mes aniversario también de la nave de los sueños, así que no nos íbamos a quedar con poca cosa, digamos. Y bueno, y tengo que decir que, obviamente, están los dos directores, Esteban y Daniel del otro lado de la pantalla, para conversar ahora con nosotros de la pantalla virtual. En este caso, y es un gusto, yo me acordaba, inclusive, de Melingo cuando estuvo, ahora vamos a hacer un poco de memoria, pero estuvo, yo no sé si fue en el 2014, 2015, creo, con la película de Mariano Galperín, Surrealidad, también. Sí. Ahí va, ahí va. Así que, bueno, muy buenos recuerdos también, obviamente, además de, bueno, de conocer y de seguir toda su trayectoria. Pero bueno, ahora sí, entonces, obviamente, los saludo a los dos, Esteban y a Daniel, muchas gracias por sumarse a la nave de los sueños, y compartir el teorema de Mosner con nosotros, donde podemos ver, bueno, a un creador en un proceso bastante, bastante particular, ahí ya la película, inclusive, cuando empieza, nos da como unas primeras datas, pero después nos vamos metiendo en el universo de este artista. Así que, bueno, obviamente, yo lo saludo, pero también ya arranco con la primera pregunta, y algo habíamos establecido acerca de la dinámica, así que creo que va a empezar contestando Daniel. Pero bueno, quería saber cómo había sido, cómo conocían, si conocían previamente a Mosner, cómo lo conocieron, cuál era la relación que ustedes tenían con este personaje, que se presenta también bastante enigmático. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, como vos lo dijiste, Ricardo, nuestro querido Mosner, es un personaje altamente enigmático en su perfil personal, y como artista también tiene un desarrollo inclusivo en varias actividades y técnicas, ¿no? Porque se nota en su grafismo, en su obra plástica, pero es un artista que lo conocemos desde el lado performático también. Qué quiero decir con eso, que incluye de alguna manera diferentes disciplinas en lo que termina siendo su artes plásticas, ¿no? Y como lo enfocamos un poco en este largometraje, como artista plástico en su taller, en su atelier, intentando conseguir ese momento sagrado para nosotros los artistas, que es la inspiración, ¿no? ¿Cuándo viene? ¿Cómo nos agarra? Si dormidos, si despiertos, ¿no? Y bueno, es el gran interrogante que desarrollamos con este gran amigo Ricardo, Ricardo, que lo conocí en París a Ricardo, Ricardo ya era un mito viviente antes de conocerlo, ¿no? Porque es una persona que hace más de 40 años que está instalado en París como artista y como persona, porque los artistas también son personas. Y bueno, yo tuve la suerte de conocerlo ahí en París y ahí entablé una amistad profunda y un juego constante, ¿no? Porque si en algo estamos de acuerdo es en el juego de la creación, ¿no? Que un poco los músicos lo desarrollamos ampliamente, ya de hecho en inglés es jugar, ¿no? De alguna manera es parar la mente y jugar con los conocimientos que tenemos o que venimos de fábrica, ¿no? Entonces, Ricardo, siempre conectamos en ese punto, ¿no? Eso es lo lindo de esta relación. Que él se transformó en esta obra. Buenísimo. ¿Qué van? Sí, yo a Ricardo lo conocí a través de Daniel, como en un viaje también en París, yo estaba filmándolo a él en una gira, y terminamos cayendo en una noche a la casa de Ricardo, y pasó justamente esto que dice Dani, como que empezamos, no sé, él tenía unos instrumentos, Ricardo empezó a pintar un poco, fue de alguna manera como un poco el núcleo de lo que después terminó siendo un poco la película, que fue como retratar esos momentos de juego, de no saber para qué uno estaba haciendo eso, y a Ricardo yo lo terminé de conocer como durante la película, como lo fui conociendo muy de a poquito mientras íbamos filmando, era como retratar un poquito esa amistad entre Daniel y Ricardo, pero también conocerlo más a Mosner, que era un personaje muy enigmático para mí, y muy característico que también nos iba dando como información muy de a poquito. Fue divertido eso. Buenísimo. Sí, Ricardo, nunca termina de desenroscar su material, siempre tiene su hato, su bolsa, porque le gustan mucho las bolsas, ya lo vamos a ver en la película, siempre tiene algo escondido dentro de su caja mágica, y eso es lindo. Siempre tiene una cosa más, como que terminamos de filmar nosotros y, che, y ahora quiero hacerle, como que siempre podríamos seguir filmando, como podría ser una película eterna de alguna manera, como siempre podríamos seguir agregándole cosas, o le siguen pasando cosas, eso es divertido. Sí, es una bitácora de este artista tan querido, nuestro artista argentino, que reside hace muchos años en la ciudad de París, y es un poco, es parte de París y es parte de Buenos Aires en París, eso es lo que quisimos también transmitir. Sí, y la verdad es que está bueno acercarnos a este artista de esta manera, acercárnoslo también de una manera que no sea netamente, porque, a ver, pienso que en una de esas de repente podemos encontrarnos con documentales sobre artistas, ¿no es cierto?, donde nos van contando obviamente sobre la vida y sobre la creación y demás, pero también me parece que está bueno que nos lo acerquen de esta manera, y planteando también este juego que plantea la inspiración. Y pensaba en el nombre acá de la película, que es, bueno, el teorema de Mosner, y yo pensaba en la palabra teorema, ¿no? Digo, yo en una de esas, la idea de teorema lo relaciono o como con una fórmula o con algo que es una realidad o una verdad. Y en una de esas, si es algo que tal vez podemos creer que el artista va buscando, nunca puede ser una fórmula acabada del todo, ¿no es cierto? Tal cual. Es una ironía, Es una ironía que es un elemento que trabajamos mucho, ¿no? Todos estos que estamos reunidos en esta película, la ironía, ¿no? Sí, como tratar esa cosa de que decíamos, bueno, a ver cuál sería la fórmula de la creatividad, de la inspiración, o sea, es como jugar un poco con ese juego, de que él también en la película está todo el tiempo queriendo hacer algo e intentando buscar el momento justo, la inspiración justa, o buscando cosas, y no se puede buscar mucho lo que, como una inspiración no la puede buscar, tiene que aparecer. ¿Y cómo decidieron incluir a este personaje también, digamos, porque Monner es enigmático, pero a su vez se le suma este otro personaje enigmático que, yo no sé si es que lo guía, pero sí lo va llevando por el camino también de la inspiración, entonces, ¿cómo decidieron, bueno, en este caso obviamente el personaje que hace Melingo, pero digamos, ¿cómo decidieron incluir ese rol dentro de la película? Bueno, Linxera nos vino muy a mano para todo este desarrollo que venimos haciendo ya con Esteban hace tiempo y conmigo en el escenario, es un alter ego que yo vengo desarrollando hace muchos años, entonces, de alguna manera, Ricardo está muy relacionado, porque eso nos tratamos de, él me dice Linxera y yo le digo polaco, son como alter ego que tenemos, que en realidad es un contacto que tenemos estrechamente entre él y yo, pero solamente él me ve, entonces, es muy importante que este personaje sea fantástico, porque justamente es la incógnita de dónde viene la inspiración, es como un duende, es como lo que decía Lorca, el duende. Claro. Sí, es como un ángel y demonio que se le ve como, son, por momentos lo ayuda, por momentos lo atormenta, es como que, está cuando quiere y está cuando no quiere, y es como que nunca lo puede encontrar, y nos interesó como jugar con eso, y también justamente por lo que decía Dani, que fue también un poco desde donde nació el proyecto, que fue desde Linxera que nació el proyecto de la película, como que nosotros viendo filmaciones de los shows de Dani, dijimos, che, ¿por qué no hacemos algo a partir de todo el disco Anda, que fue el disco anterior a Oasis, el actual? Y empezamos a pensar una historia con Mosner, y terminamos deformando todo esto, y generando esta película, que es un retrato de Mosner y de Linxera también, y de esta relación entre ellos. Yo creo que de alguna manera, Ricardo Mosner, la persona del artista, está muy relacionado artísticamente con nosotros, de ahí viene también un poco el desarrollo de nuestra amistad, y esa empatía que hay, entonces te puedo decir, como decía ahí Esteban, de que esto es un acompañamiento, un poco por la música, lo que termina de mi álbum Anda, que es un poco la segunda parte de la trilogía del álbum anterior, que es el Linxera, que lo pudimos ver en su realidad, en el retrato de Mariano Valperin, un poco acompañando a este álbum. Con este teorema de Mosner queremos acompañar, porque surgió un poco de la filmación, de la presentación de este álbum Anda, como dijimos antes, con Esteban, filmamos en el Teatro Maipo, toda esta gala de presentación, que luego nos sirvió de inspiración, buscando una conexión que pudiera haberse, en un largometraje, con la presentación de un álbum. Y fuimos llegando a este concepto, que después terminamos desarrollando, un poco el concepto adentro de otro, ¿no? Claro. Al final quedó separada la primer parte, y desarrollamos más este tema, propiamente dicho, que es la inspiración, ¿no? Dejamos de lado la presentación de la orquesta presentando el álbum, pero no la música, la música acompaña, del álbum Anda acompaña a toda la película. De hecho, el próximo paso, que sería el acompañamiento de este álbum que estoy presentando ahora, que es Oasis, Ricardo construyó toda la gráfica, todo el arte, digamos, está presente nuevamente Ricardo, por eso quería hacer esta simbiosis que ya existe, de alguna manera, unida y vuelta, en diferentes disciplinas y lenguajes artísticos. Sí, además cuando repasamos un poco la historia, la trayectoria de Mosner, nos damos cuenta de esta creación, también me parece, ¿no? En múltiples áreas y en múltiples disciplinas, y eso está buenísimo. Y, con esto que vos comentabas, también, digamos, vamos también viendo el camino de la inspiración, digamos, como una cosa, de una manera casi natural, podríamos decir, ¿no? sin la idea de la determinación, digamos, pero casi natural, va surgiendo, va siendo que vayan surgiendo otras cosas, digamos, con esto que vos nos comentabas, me parece que, esto de lo que estábamos hablando sobre la inspiración, queda como clarísimo, así que, eso está bueno. Exacto, exacto, porque un poco con el juego de hablar sobre la inspiración, nosotros estamos haciendo, y creamos esta obra, que habla sobre un tema intocable, inclasificable, y menos hacer un teorema sobre la inspiración, ¿no? Sería absurdo. Claro, claro, claro. Bueno, cuéntenme cómo fue, a ver, un poco el trabajo entre ustedes dos, que igual, ahí ya algo estuvieron comentando, pero además, y a partir de esto también que están contando, si el mismo, si el propio Mosner también tuvo que ver algo con la realización en concreto, de la película, o pienso tal vez después en la etapa del montaje y demás, digamos, pero cómo fue, digamos, todo ese proceso. Y el proceso fue, como que, la fuimos filmando en muchas partes distintas la peli, como en distintos viajes, que Daniel estaba en alguna gira ahí, en Francia, y que yo por ahí también estaba por ahí, íbamos filmando, como fueron, como unos 20 días, pero repartidos en un año y medio, dos, como íbamos armando muy a poquito, como un rompecabezas, las situaciones, por ahí Ricardo nos decía, uy, hoy hay algo, y íbamos, y firmábamos algo, la etapa del rodaje fue bastante como repartida, como con los recursos que teníamos, y luego después toda la edición, la película la terminamos de editar en Toulouse, fuimos a editarla allá con Daniel, y estuvimos un mes, como internados, editando los dos todo el día, íbamos probando, íbamos como intercalando entre editar de día, editábamos la película, y volvíamos, teníamos que editar la música en nuestro departamento, y grabábamos clarinetes, íbamos como sonorizando, porque la película también tiene eso, como que está sonorizada por el clarinete, muchísimas veces, íbamos haciendo como soniditos puntuales, que hacía Dani, entonces es como que nos fuimos apoyando mucho el uno en el otro con eso. Sí, también hay mucho material de la realidad, que es una realidad que acompaña mucho al artista plástico, el entorno que es el barnizaje, sobre todo en París, bueno acá se usa y se estila bastante el barnizaje, pero en París hay todos los días un barnizaje, entonces con lo que decía Esteban, es que un poco Ricardo nos tenía al tanto de las barnizaje que había, y las fiestas que se ven son fiestas reales, concretas, o exposiciones, o inauguraciones, lo vemos a Le Parc, vemos a todos los artistas, digamos, en su, en su elemento, que es el barnizaje, es como los peces en el agua, el pintor en un barnizaje come, se relaciona, bebe, conoce gente, la invita a su taller a las chicas, un poco lo que pasa en la realidad del ser humano artista. Claro, 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 tal cual. Bueno, y acá viene una pregunta que en realidad no la tenía pensada, pero sí surge, y tal vez es una pregunta que se le hicieron ya, digamos, pero hablando un poco de la inspiración también, volviendo a la inspiración, ¿qué pasó con la creación en este año y medio, en este contexto tan impensado, por el que, bueno, todavía estamos transitando, pero pensándolo desde el lado del encierro hasta el lado de pensar que estamos viviendo, bueno, una pandemia con lo de terror, que puede llegar a tener eso, digamos, pero, ¿cómo creen que eso influyó, o va a seguir influyendo en las creaciones? Por supuesto estoy hablando tanto de la música, como de hacer una película, digamos, pero ¿cómo influyen contextos o realidades como esas, como esta, en este proceso? Esteban. Sí, yo creo que es difícil hablar generalmente, creo que uno lo puede llevar por ahí a sus mundos, y en lo que es el cine y el documental, es como que, no sé, creo que por momentos aumenta la creación, porque uno tiene más tiempo, y puede ir distribuyendo mejor las cosas, y aunándolos, después por ahí la parte de comercialización, es por ahí más difícil, porque como hay miedos del mercado, no sucede tanto, entonces por ahí hay mucha creación, que termina quedando encapsulada en una casa, o en un disco rígido, o en nada, y uno por ahí hizo un montón de cosas, pero que no tuvo el lugar para mostrarlas, bueno, como ahora que estamos mostrando, y recién están empezando a abrir las salas, a partir de ahora, después de un año, nosotros la película, la íbamos a estrenar, por ejemplo, en París, y nos quedó como ese estreno suspendido, teníamos todo de la sala, el apoyo de la embajada argentina, Ricardo que iba a hacer una muestra, Dani que iba a tocar, era como toda una cosa magnífica, que nos quedó como suspendido, entonces es como que, creo que la creación sigue, uno no para de crear, pero el contacto con el público, se redujo muchísimo, no sé Dani vos que, respecto a lo que preguntabas, y respecto a lo que dice Esteban, es verdad, ocurre, se separó un poco, estos dos mundos, el mundo creativo, y el mundo de mostrar la creación, estamos un poco esperando, el momento de mostrar, todo este tiempo que algunos, más, algunos, otros menos, trabajamos mucho en escritura, en mi caso, desarrollé todo este año y medio, seguí desarrollando el proyecto, del linchera, este alter ego, lo desarrollé para otras disciplinas, en la cual, creamos un equipo de gente, en el cual está involucrado Esteban, también, es una suerte de espectáculo u ópera de cámara audiovisual, donde contamos un cuento, de este linchera, y bueno, creamos, estamos creando todo el equipo, hace casi dos años, la puesta en escena, y la dirección es Pichón Valdinú, el guión lo trabajé con Rodolfo Palacios, que también es una persona muy cercana a nosotros, es un periodista y un escritor especialista en determinados temas, y muy cercano a nosotros, y con un conocimiento de nuestro lenguaje, y sobre las cosas que queremos decir, o sobre la temática que abordamos, en este caso, este personaje, que pudimos desarrollarlo, con toda una gama narrativa, de un cuento, independiente de toda la saga linchera, armamos un nuevo cuento, y estuvimos trabajando muchísimo en ese guión, y ahora estamos con la puesta, con la puesta de este espectáculo, que en los próximos meses ya estrenaremos. Ojalá, ojalá podamos también acercarnos y encontrarnos, para poder disfrutar de esas cosas, qué bueno, la verdad es que dan ganas, dan muchas ganas, qué bueno, qué bueno. Bueno, si les parece, ya vamos a ir cerrando, para que puedan obviamente ver la película, los que están viendo esto ya saben que, bueno, nosotros siempre, y además por la dinámica que teníamos en la nave, hacíamos las charlas antes, así que esta charla está como antecediendo, si se quiere, a la película, pero lo que tiene de bueno también, la virtualidad, es que pueden ver la charla, ver la película, volver a ver la charla, y demás, así que para seguir pensando, ¿no es cierto? Nos falta el intercambio cara a cara, digamos, pero bueno, de alguna manera, podemos seguir compartiendo con ustedes todo esto. Les agradezco muchísimo a los dos, a Esteban y a Daniel, obviamente, primero por compartir la película, después también por compartir esta charla, que la verdad es que dan ganas de seguir, y bueno, creo que en algún momento efectivamente, cuando podamos vernos cara a cara y reencontrarnos, va a poder ser, también y va a ser mucho más rico, así que bueno, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias Daniela, espero no haber espoleado mucho el largometraje, pero bueno, tocamos los temas que son tocados, ¿no? Bueno, hay que ver lo que hicimos visualmente, ¿no? Con estos temas que parecieron tan comunes. Siempre es un temor, cuando hacemos la charla antes, incluso cuando yo pienso las preguntas, o qué sé yo, decir, bueno, por favor, espero no contar demasiado de la película, yo creo que no, porque además la película también tiene un planteo bastante original, que creo que no estuvimos develando ninguna cosa así, que después vaya a deslucirse, así que al contrario, para mí que suma, así que no te preocupes. Muchísimas gracias. Mosner tiene muchas incógnitas, así que no las develamos todas. No es tan fácil, exactamente, no es tan fácil descubrirlo. Quedamos con un montón de preguntas, ¿eh? Claro. Al haberla terminado, la película realizada, y así como la van a ver, nos quedaron un montón de preguntas, así que, bienvenidas. Me parece que eso también es una buena propuesta, de las películas, ¿no es cierto? De las películas, bueno, de las obras en realidad, pero que puedan plantear preguntas, más que dar respuestas acabadas, me parece que eso está bueno. Yo también. De eso se trata. Buenísimo. Bueno, a todos ustedes les digo, el link para ver el teorema de Mosner queda acá abajo, disponible por una semana, hasta el martes que viene, así que disfrútenlo, y difúndanlo también, porque eso es más que interesante e importante. ¿Sí? Bueno, un abrazo a los dos, un abrazo a todos, y nos vemos el martes que viene. Gracias. 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 Gracias.